Bueno gente, ya tenemos enemigo para nuestro KBK que en poco tiempo va a comenzar y en este vídeo vamos a revisar poder, kill points y bueno, lo que vamos a ver que va a pasar en este KBK. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Rise of Kingdom y bueno, el emparejamiento ya terminó hoy al reset, ya nos enseñaron los enemigos, los aliados de campamento, los aliados de otro campamento aún no está hecho porque bueno, apenas salió contra quien vamos a estar. Y bueno, aquí veis los renos que nos emparejaron, nosotros estamos como siempre en fuego, luego tenemos aquí con nosotros el 10-20-23-94 que yo creo que ya estuvimos con ellos en KBK. O sea, algo me suena, pero no estoy seguro, bueno, luego está 11-23-19-68-23-50 que no me suena de nada, pero sí tenemos un reino más antiguo que el nuestro y de nuestra parte también uno que es más antiguo, pero en plan eso no dice nada. En la parte de tierra también un reino más antiguo que el nuestro con el 10-15-20-21-20-95 y luego por parte de viento está el 13-75-23-12-25-74, uno de los reinos más nuevos de este emparejamiento. Y bueno, os va a interesar seguro pues los skill points o el poder de cada reino, así que os voy a enseñar aquí si me deja esta aquí, lo ponemos aquí en grande. Quito mi cabeza porque si no, no vais a ver nada, así, bueno, aquí veis los skill points, bueno, lo que podemos hacer es poner mi cabeza en otro lado, lo ponemos aquí. Ahí está, bueno, por lo par, lo que veis aquí es el poder de cada reino y sus puntos de muertos, o sea, su kill point. Por lo que vemos y son estatísticas, son números, no va a decir o no dice mucho sobre cómo va a ser porque ya aprendimos del KBK anterior que también dijimos, bueno, eso nos comemos con un pan. Pero bueno, no fue así, tuvimos bastante problemas para enterarlos, aunque se consiguió, así que estos son números, no va a decir mucho sobre cómo va a ser, eso se va a ver luego ya en guerra. Pero por lo primero estamos viendo que nuestro campamento fuego por la parte de kill points somos número uno, por luego, por poder, pues ya está el campamento de agua con 55 millones, nosotros estamos por 54, luego está tierra 54 también, y luego está por su parte viento solo con 52, bueno, estamos los tres, o decirlo así en fuego, agua y tierra están bastante cerca por la parte de poder, sí, por parte de kill points estamos bastante arriba, porque bueno, no sé, hay que decir que el 1855 destaca mucho por esa parte. Pero bueno, luego, luego el reino con más poder, pues es el reino 1015 que está aquí en tierra con esos 20 billones, luego ya está en agua el 2350 y pues los otros más o menos estamos casi iguales, bueno, también se puede decir que agua no está, perdonad, está el 1020 que está con nosotros con 21, luego viene tierra y luego agua. Bueno, por esa parte, por esa parte, creo que está bastante ajustito, menos viento, creo que viento ahí un poco, 52 va un poco bajillo, pero bueno, como ya dije, esto no dice mucho, luego lo que cuenta es cuántos están activos en guerra. Ahora, lo que sí vamos a hacer, lo que me interesaría es ver algunos reinos, no todos, porque si no este vídeo se va a alargar demasiado, pero sí quería ver algunos reinos, por ejemplo, lo que me interesa es el 1020, no he mirado hasta ahora nada, lo vamos a hacer aquí nosotros aquí juntos, vamos a ver primero el 1020, porque eso es el que destaca por aquí por poder, con esos 21 billones, y luego ya vamos a ver uno de agua, uno de viento, uno de tierra y así. Lo que me interesa es decir que lo del Fox, que me da ahora cuenta, algo de esto, este logo me suena, no sé si son japoneses o algo así, pero los Fox de algo me suena, o sea, ya he visto este, esto aquí, esto Fox en un KBK, pero bueno, no sé por ahí. Lo que pone aquí ya, por decir, KBK Season Winner, 2, 3, 4, 6, 7 y 13, o sea, bastante han ganado, pero no tienen estrella. Igual las ha tocado buenos aliados y por eso pues han quedado sin estrella, pero bueno, lo que hay. Luego aquí vamos a ver sus numerillos por poder, aquí 100 millonitos, aquí también, bueno, no destacan mucho, aquí 4 billones, está malo los kill points. Este con 9, muy, muy bueno, parece bastante bestia, aquí con 2, vamos a ver aquí que esto sí que me voy, quiero ver cuántos muertos, 35, bueno, no está mal, bastante guerrero parece. Vamos a ver este con 105 millones, bueno, no está mal tampoco, no correo, no quiero, no sé por qué lo de que voy, más información, 24, tampoco está mal de muerte, o sea, parece que la gente no tiene miedo de perder sus tropillas. Estamos aquí con Pyro, cuánto tiene, 20 billones, bueno, no, no está tan mal, sí, es un reino bastante viejo, pero ya con el tema de inmigración eso ya no cuenta tanto, porque ya sabemos que, bueno, KBK no puede emigrar donde quiera si es pa'lante. Luego también aquí también un Maverick 3, Maverick que se conoce, bueno, este los kill points no mucho, bueno, este es bueno, lo habrán cerrado uno de otra vez, yo que sé, pero muy guerrero, no parece por la antigüedad que tiene, luego ya, bueno, no destaca nadie más para decir, bueno, hay que ver este, 105, el brillano este, 3 billones, no está mal, 14, bueno, a él no le gusta tanto llenar las banderas. Pero bueno, en sí no parece reino malo, o sea, hay algunos guerreros ahí que luego se peren tropillas, vemos otro más, a él no le gusta, pero este que pone Farmer, bueno, este sí que está bien. Bueno, no parece reino que, bueno, está malillo, lo que sí puedo hacer es poner mi cabeza donde estaba, ahí estaba. Bueno, no parece mal reino, pero bueno, ya se verá por actitud en guerra, eso es lo que cuenta y cuántos jugadores somos, porque si sois pocos jugadrillos, pues igual te vas a sufrir un poco, porque bueno, eso también lo que cuento, cuántos jugadores hay en línea. Bueno, luego por sí quería ver por parte de agua, que agua también me parece que no está mal, vamos a ver aquí, os dejo aquí, como veis, agua, el 2350 también tiene bastante poder, así que vamos a ver el 2350. Y así, y vamos a ver cómo va este reino, por poder también, es el más fuerte de agua. Como vemos aquí, bueno, bueno, tienen más alianzas, vamos a ver luego, volver primero a esta, porque es a las que toca el santuario, no está el rey. Así que vamos a ver cómo va este, tienen 12 billones, miembros de alianza, algo de japonés, chino, no sé lo que es eso, pero bueno. Bueno, aquí, bueno, no se lo puedo decir nada, porque bueno, esto también es un poco flojillo aquí, eh. Están un poco flojillos, vamos a ver a ella. Información. Dos billones, un poco flojillo también por parte de muertes propias, vamos a ver aquí. Bueno, por ahora no he visto nada que pueda decir, uff, que destaque un poco, ¿no? Los nombrillos están flojos aquí, eh. Este sí que destaca por poder, bueno, los killpoints tampoco están mal. Y 22, por el poder que tiene, lo veo un poco flojo aquí. O sea, casi 300 millones de poder y aquí 22, niah. Poco flojo, poco flojo. Pero sí se ve que le gusta el campo abierto, así que te traes un enemigo seguro en campo abierto. Pero por parte de rellenar banderas, ahí sí que él se va un poco flojillo. Aquí también un poco flojillo en campo abierto. Bueno, no me parece un reino muy destacado, la verdad. Están un poco flojos en kills, pero bueno, como ya dije, se verá mucho en campo abierto. Luego lo que podremos ver, aquí no destaca nada, la verdad. Vamos a ver. Pero aquí sí, el 10, 15. Vamos a ver por parte ahí, el 10, 15. Porque eso es el otro reino con bastante poder. Y vamos a ver cómo están los números. Porque los números hay que mirar. Vamos aquí. Vamos a ver. ¿Por qué era la partaleza? Estaba por aquí, ¿no? Partaleza. No sé la partaleza. ¿Se ha ido la partaleza? Bueno, le doy aquí. Le doy aquí y ya está. Bueno, por parte de aquí, German Power. Parecen que son alemanes. Pon aquí que seas activo número 1. Vale, Black Dog. Bueno, parece que aquí que son alemanes. Por parte nuestra, los horarios serían malos. Es porque los alemanes tienen la misma, por decirlo así, son europeos, tienen otro horario. Y ahí es donde estamos nosotros flojos. Pero bueno, aquí, por parte de aquí, no está esta gente. No tienen mucho poder, la verdad. Tendrán marios. Y eso es lo malo. Tendrían varias alianzas. Por parte... Uy, pobre de Kills aquí, ¿eh? Uy, 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 uy. Este es un farmer. Lo haga aquí. Vamos a ver. Uy, otro farmer con esto. Vale, mal. Los coches están guapos. ¿Se puede decir que los coches están guapos? A ver, a ver. Un Mercedes. Ah, bueno. Los coches están guapillos. Están guapillos. Parece que es de Suiza, porque lo conozco por el número. Pero bueno, no es muy farmer. Mirad esto, gente. 100 millones de por ahí. Es muy bueno. A este le puedes quitar de KBK figo, porque no va a hacer nada. Pero bueno. Parece un poco la alianza pobre de Kills. La verdad. No me convence esta alianza. Creo que va a tener bastante problema. Va a tener bastante problema lo que tenemos aquí. También parece un reino de Alemania. O sea, de alemanes. Pero por parte guerreros no son. La verdad no son, porque esto también. 100 millones se sientan... ¿Esto qué? ¿Qué? 13. Bah. Este, este... Bah. Bueno. Este reino lo puedes quitar del mapa. No va a hacer mucho. La verdad es que no va a hacer mucho. Porque por números, siendo un reino tan viejo por números, fatal. La verdad que es fatal. Eso se puede quitar del mapa figo. Bueno. Luego vamos a ver dónde he puesto el cos. ¿Dónde he puesto el cos? Tenemos que abrirlo otra vez. ¿Con qué seguimos? Eh, no. Esto no es. Es la ruleta. Lo he puesto. Aquí. Bueno. Eh... No sé yo, pero creo que tierra lo va a pasar mal. Lo va a pasar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ir al 13.75 igual. Varia la mala pena ir al 25.74 porque por kills es el mejor reino aquí dentro. Porque como vemos, esto da pena. La verdad, da pena. Y el 25.74 parece interesante. 25.74. Bueno, este reino, la verdad, que da pena. No sé lo que pensáis vosotros. Es que me menos comentario que pensáis de este reino, del 10-15. Pero por mi parte, da bastante pena. Da bastante pena. La verdad. Bueno, aquí también tenemos varias alianzas en zona 3. Vamos aquí. Vamos aquí. Y bueno, aquí tenemos KBK Record. Ganaron S1, S2, S3. Y luego, bueno, ganaron algunos KBK. Por poder, no está mal. Pero vamos a ver los números más. Y bueno, por destaque, aquí el Ben Hatland. ¿Cómo se llega a eso? Tiene, bueno, eso me gusta ya. Tiene buena pinta. Y luego vamos a ver. Bueno, eso sí que tiene buena pinta. Esto en comparado con el 10-15 tiene mejor pinta. Luego vamos aquí. Esto ya, bueno, se puede mejorar. Y aquí también se puede mejorar, jefe Lucifer. Aquí se pueden mejorar los numerillos. Está el desoff, o como se llama este. No está mal. Hay 3 billones. Dice, bueno, también se puede mejorar un poco. Pero bueno, no, no, no está mal. Entramos aquí. Bueno, aquí, pues aquí no hay nadie que destaque, por decirlo así. Por poder. Aquí hay 1 con 100. Nada. Poco kills y pocos muertos. Ese se puede quitar del mapa. Aquí hay 1 con 116 millones. Bueno, no está mal. Aquí un poco campo abierto no le gusta mucho. Pero bueno. Bueno, la verdad que... Vamos a ver con quién nos aliamos. Con qué campamento. Bueno, como ya dije, también hay que ver mucho con quién nos emparejamos. Yo supongo que la diplomacia no irá a por agua. O sea, aliarnos con agua porque sería un... Por decirlo así, por números. Cuidado, que son por números. Sería un KBK muy fácil porque la verdad aquí el 10-15 no creo que haga mucho. Y luego viento está ahí. Pero por decirlo así, no creo que vayamos aliarnos con agua. Sería ir por tierra o por viento. Uno de esos aliarnos para luego ya hacer un KBK más parejo. Porque si nos aliamos con agua, creo que este KBK del principio ya está ganado. Por decirlo así, por números. Luego ya en combate será otra cosa a lo mejor. A lo mejor son muy activos. Hay mucha gente. Porque bueno. Si ya sabemos. Si hay más jugadores en campo, pues la guerra se gana. Si no hay jugadores activos, pues no se gana. Pero bueno. Por números yo no diría que iríamos para por agua. Pero sería ir por tierra o por viento aliarnos ahí. Así que gente. Esto es todo por mi parte. No sé lo que pensáis vosotros. Escribidme en los comentarios. Lo que pensáis sobre el reino 10-15. Yo lo veo muy farmer. Y tiene de poder estar en segundo lugar. Pero bueno. Escribidme en los comentarios lo que pensáis vosotros. Ya sabéis. Darle like para que este vídeo sea recomendando por YouTube. Y para que llegue a más gente. Y por ahí a lo mejor pase por un directo nuestro. Así que gente. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.